Al que está descendiendo, al que está descendiendo, vente arriba de los cielos, al que está descendiendo, aleluya, al que está descendiendo, vente arriba de los cielos. Este es el poder, el Espíritu Santo, está descendiendo, está descendiendo, está descendiendo, el Espíritu Santo, al que está descendiendo, al que está descendiendo, vente arriba de los cielos, al que está descendiendo, aleluya, al que está descendiendo, vente arriba de los cielos, al que está descendiendo, vente arriba de los cielos. El Espíritu Santo está descendiendo El Espíritu Santo está descendiendo Y esto es pueblo de Dios que no va con poder El poder de Dios ya está El poder de Dios ya está Con poder, con poder, con poder Se mueve a la mano de Dios En su palabra viva Se mueve con poder Se mueve, con poder En su palabra viva En su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Aquí se ayuda, aquí se jodan a la barriota a toda hora Juego, fuego, queremos más Juego, fuego, queremos más Aquí se ayuda, aquí se jodan a la barriota a toda hora Aquí se ayuda, aquí se jodan a la barriota a toda hora Veme, ve, 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 mirando el grito Veme, ve, ve, apoderate de mí Veme, ve, ve, a la marriota a toda hora Veme, ve, ve, apoderate de mí Apoderate, apoderate, apoderate Es todo mi ser, acuérdate, apoderate, es mi amor de la tierra. Es todo mi ser, me lo metes, me lo metes. Es mi amor, mi Dios, aleluya, gracias a Dios. Es mi amor, mi Dios, me lo metes. Es mi amor, mi Dios, me lo metes. Es mi amor, mi Dios, me lo metes. Con toda mi alma yo te lavaré, yo te lavaré, yo te lavaré, yo te lavaré con todo mi ser. Yo te lavaré, yo te lavaré, yo te lavaré con todo mi ser. Yo te lavaré, yo te lavaré, yo te lavaré con todo mi ser.